El Festival Cultural de Junio regresa del 3 al 29 de junio. Luego de dos años, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias abre de nuevo sus puertas, brindando espacios de acercamiento al arte y la cultura. En su 17ª edición, contará con más de 30 puestas en escena que reúnen variedad de expresiones artísticas como música, teatro, danza, cine, circo, artes plásticas, entre otros. La Gran Sala Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, el Teatro de Bolsillo, el Salón Tras Bastidores, la Plaza Maya y la Plaza Mujeres recibirán a los asistentes para que disfruten de todos los espacios de este centro cultural. Por primera vez, el 100% de la boletería recaudada en esta edición será entregada a los artistas y compañías, impactando directa y positivamente a los profesionales. El Gobierno del Presidente de la República, Dr. Alejandro Yamatey, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, sigue impulsando acciones para el desarrollo cultural y económico de los artistas de Guatemala en una época de recuperación post-pandemia. Conoce la agenda de actividades ingresando a culturaguate.com-festivaljunio2022.